La salida está bloqueada. ¡Tapones! ¡No puedo salir! ¡Blaze! ¡Qué terrible giro de acontecimientos! Si Blaze está atrapado en esa cueva, no podrá competir en el duelo de la Isla Dragón. ¡Por fin mi trampa funcionó! ¡Blaze quedó atrapado! ¡Ahora nadie podrá impedir que gane la carrera! ¡Excepto yo! ¡Rescataré a Blaze para que regrese a la carrera! ¿Vas a rescatar a Blaze tú solo? ¡Eso es imposible! ¡Ya verás, Crusher! ¡Blaze es mi mejor amigo! ¡Y nada le gana a los mejores amigos! ¡Vaya! ¡Ese AJ es muy valiente! ¿AJ es un niño? ¡Es imposible que un niño rescate a un Monstruo Machine! ¡Yuck! ¡Yuck! ¡Vamos ya! ¡Será muy fácil! ¡Lo lograremos viajando tan rápido como la luz! ¡Todos se asombrarán! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos! ¡Vamos Blaze! ¡Ya es hora! ¡Vamos Blaze! ¡A todo motor! ¡Vamos Blaze! ¡Hacemos un gran equipo! ¡Vamos Blaze! ¡Dame velocidad! ¡Vamos Blaze! ¡Wow! ¡Es un acantilado muy alto! ¡Hm! ¡Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado! ¡Sin caer en el agua! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Tobocanes! ¡Será mejor que me deslice por el indicado para que me haga saltar hasta la próxima roca! ¡Bien! ¡Vamos a investigarlo! ¡Averigüemos por cuál tobogán debo deslizarme! ¡Haré rodar! ¡Un coco por cada tobogán! ¡Miren detenidamente dónde cae cada uno! ¡Listos! ¡Pongan atención! ¿Cuál coco llegó a la roca? ¡El verde! ¡Sí! ¡Este tobogán lo lanzó hasta el otro lado! ¡El coco amarillo cayó al agua! ¡Así que definitivamente no usaremos ese tobogán! ¡Aquí voy! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Hagamos otra investigación! Tenemos que averiguar cuál tobogán nos ayudará a llegar hasta la siguiente roca. ¿Cuál creen que nos lleve hasta el otro lado? Bueno, usemos estos cocos para averiguarlo. ¿Cuál coco llegó al otro lado? ¡El amarillo! ¡Bajó por este tobogán! ¡Vamos! ¡Vayamos por ese mismo lado! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Nos queda un salto más! ¿Cuál tobogán creen que nos lanzará al otro lado? ¡Vamos a ver! ¿Cuál coco llegó hasta el otro lado? ¡El verde! ¡Y bajó por este tobogán! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Cruzamos todo el camino! ¡No! ¡Miren! ¡Nos están llamando! ¡Blaze! ¡Ay, Jay! ¿Me escuchas? ¡Perfectamente, amigo! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero no encuentro cómo salir de esta cueva! ¡He intentado mover estas rocas, pero... ¡Son demasiado grandes! ¡No te preocupes, Blaze! ¡Iré a ayudarte! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Y nada le gana a los mejores amigos! ¡Debemos darnos prisa y sacar a Blaze! ¡O si no, Crusher ganará el duelo de la Isla Dragón! ¡Soy fantástico! ¡Soy increíble! ¡Ganaré el duelo de la Isla Dragón! ¡Oh, oh! ¡Crusher! ¿Recuerdas cuando pensabas que AJ no podría rescatar a Blaze solo? ¡Mira qué buen trabajo está haciendo! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡No puedo creer que AJ haya llegado tan lejos! ¡Sí! ¡Nada detiene a ese chico! ¿Ah, sí? ¡Apuesto a que tengo algo que lo detendrá! ¡Oh, cielos! ¿Qué son esas cosas? ¡Las llamo Insectos Láser! ¡Hola, pequeño insecto! ¿Quieres un poco de banana? ¡Gú, gú, 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 gú!